Hola familia, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo con Paloma para enseñarles algo nuevo y muy importante sobre la nutrición. Hoy les vamos a hablar de buenos hábitos. Nosotros cuando somos pequeñitos, nuestros padres nos enseñan, por ejemplo, a cepillarnos los dientes todas las mañanas y a lavarnos las caritas cuando nos levantamos. Eso es un buen hábito de higiene, por ejemplo, ¿sí? Dormir las 8 horas, hay que descansar 8, de 8 a 9 horas para que el cuerpo y nuestros músculos se recuperen, ¿sí? A la hora de jugar, para tener un buen rendimiento dentro de la cancha hay que darle descanso a nuestro cuerpo. Otro hábito muy importante es tomar agua, no gaseosas, tomar agua, es un hábito. Entonces, para mí también es muy importante, que es lo que siempre les enseñamos, la parte de nutrición. Tener una buena alimentación, comer frutas, comer verduras, comer carnes magras, no tantas harinas, no tantas galletitas, eso es tener un buen hábito. La alimentación es un hábito. Porque, por ejemplo, si yo les doy un papel, les doy una dieta, el papel se pierde, la dieta nos aburrimos, nos cansamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener un buen hábito, a ir al supermercado, a ir a la verdulería y comprar buenos alimentos para tener una buena nutrición en nuestro cuerpo, se nos hace mucho más fácil, ¿no es cierto?, que todo el tiempo andar con el papelito y que compro hoy, que compro mañana. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener buenos hábitos de alimentación, ya no se nos hace tan complicado. Y otro hábito importante cuando nos sentamos a comer, es por ejemplo, estar atentos y concentrados en lo que comemos. No estar con el celular en la mano, no estar con el televisor, ¿no es cierto, Paloma? Sí. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que estamos comiendo y que esos nutrientes nos van a dar fuerza y energía para seguir nuestro día, para jugar al hockey, para seguir creciendo. Así que, la buena alimentación es un hábito. Así que, a implementarlo y a portarse bien también, cuidarse, ¿sí? Bueno, Paloma, en el próximo video le vamos a estar hablando a los chicos sobre el entrenamiento invisible. ¿Qué será? Bueno, para la próxima le contamos. Un besito.